Para la causa de los Pumas hubo un castigo, así que la anotación de Maldonado es anulada y repite el primer round, ahora la carrera por el lado derecho y ya se vuelve a quitar el contacto, corre por la banda, damos la esquina y ahora es el 23 el que se puede escapar y lo va a conseguir, la anotación de Pumas, ahí está la conversión para el equipo de Pumas, pie de balón del mariscal de campo, vamos a ver, ya lo alcanza a levantar, viene con entrega, el corredor trata de doblar la esquina, ya lo consiguió a base de velocidad ahí va el número 23, y en el rafil, una defensiva con 5 hombres ahí en la línea de golpe, pero cuál engaño, corre va, tiene el obode, se quita al primer hombre, viene el pase, vamos a ver, es completo, lo tiene el número 3, bonita, Galexto Rogelio se encarga a realizar los centros en la ofensiva de Pumas, 4 receptores, viene el pase a la zona profunda, vamos a ver, el pase es completo, lo tiene más, segunda oportunidad, ya viene la jugada del derecho con el número 33, ya encontré el espacio, trata de ver la esquina, la persecución es número 2, no resulta, y tenemos anotación, dos contactos defensivos internos en la formación del UBM, la jugada del pase, con el acemplante, el envío va a ser completo, vamos a ver, cuidado, pero son 3 señaladas para avanzar, bueno, en el año se la vuelve a cenar, el número 8, Soliste busca el pase, viene el 16 interceptado, lo tiene el número 22, va a casar, de vuelta por la banda, tiene espacio, ya solo va su nombre, ahí se corta, se muere, es capaz, ahí va la 5, anotación, de nuevo, 22, van los Soliste en el mariscal de campo, con el número 33, 27, dos corredores, que le va a cenar, la segunda oportunidad, la UBM complicando su serie ofensiva, ahora intenta ir por aire, va a ser interceptado, veníamos a su intercensión, llega el número 41, por la banda, y eso, la jugada del UBM, la izquierda, que dice, con dos corredores, va a recetar los segundos, es que malentera, con el número 7, ya cruzó la guía, encuentra un poquito, y va a correr por el centro, vamos a ver si ya la estación, y... vamos a jugar, para el lado de este, con el número 7, va a romper el encargado, ahí está aquí, patada, un poco corta, elevada, vamos a ver quién la tiene, ahí ya la levanta, el número 23, inicio de la estación, tiene espacio, por el centro, se puede tratar todo un hueco, por ese rumbo, vamos... 像os de su iglesia, o carreiras, la guardia, la guardia, la guardia, la guardia, la guardia, los euros, que socio,